Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de recetas para celebrar nuestras fiestas patrias. Hoy haremos unos ricos pambazos. Se dice que estos se crearon en 1864 en Jalapa, Veracruz. Y el creador fue el chef francés Joseph Tudor. Y esto para homenajear a la emperatriz Carlota, quien había quedado encantada con el pico de Orizaba y este volcán fue el que inspiró al cocinero para elaborar lo que ahora conocemos como pambazo. Al principio tenía la forma del pico de Orizaba el pan. Y esporvoreó este pan con harina para simular la nieve del volcán. Aunque el origen del nombre deriva del virreinato, ya que se elaboraba con un pan que tenía harina de baja calidad. El nombre que le daban a este pan era pambazo. Es decir, pan bajo por su vaga calidad. El pambazo varía de región en región. Como por ejemplo en Querétaro lo llaman chanclas por su forma alargada. En Puebla, Jalapa y Córdoba el pan es redondo y blanco. Aquí en la Ciudad de México pues lo bañamos en Chile Guajillo. Justo esta versión la que haremos hoy. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 150 gramos de queso fresco, puede ser blanco, panela. A nosotros aquí nos gusta el cotija y es el que vamos a usar. Tú también ocupa el que más te guste. Sal al gusto, grato de cebolla, ajo grande, lechuga picada, salsa verde. Esta es la que más se usa para los pambazos, pero tú puedes usar la que más te guste. Puede ser roja, como en este caso morita. 200 mililitros de crema ácida, pan para pambazos, si no lo consigues puedes utilizar teleras o incluso bolillos. Aceite, 350 gramos de chorizo, 4 papas o su equivalente a 1 kilo, 6 chiles guajillos. Lo primero que haremos será pelar las papas, cortarlas en cuadritos muy pequeños. Y las pondremos a hervir un rato, hasta que estén suavecitas. Mientras las papas se cocen, limpiaremos nuestros chiles guajillos. Les quitaremos las penas, las semillas. Y también los pondremos a hervir por 5 minutos o hasta que estos estén suavecitos. Entre tanto, le quitaré la tripita al chorizo y lo picaré también en cuadritos pequeños. En un poco de aceite vamos a poner a freír nuestro chorizo. Los chiles ya están hirviendo. Las papas están a medio cocer, así es que es el momento de agregarles un poquito de sal. Y las dejaremos hervir hasta que estén completamente cocidas. Nuestras papas, como ven, ya están bien cocidas. Los chiles también ya están listos. Vamos a poner en la licuadora, la cebolla, el ajo, todos nuestros chiles que ya están bien cocidos. Pegaremos un poco del agua de nuestra cocción. Y por último, agregamos la sal. Dejamos que se enfríe un poco y comenzamos a molerla. La licuamos durante un minuto hasta que ya no nos quede ningún rumbo. Agregamos un poco de aceite en nuestra olla y agregaremos nuestra salsa. Vamos primero a colarla y vamos a ir vaciando un poquito de agua. La dejamos unos minutitos y después la apagamos y la retiramos del fuego para que se enfríe un poco. Ya con el chorizo frito vamos a agregar nuestras papas. Y con un aplastador de frijoles o de papas vamos a ir aplastando las papas hasta obtener un puré. Hasta obtener la consistencia que más te guste. A mí, por ejemplo, me gusta que queden trocitos de papa, que se asientan cuando los comes. Así, así es como me gusta a mí. Bien, pues esto ya está listo. Este es el pan para hacer los pambazos, pero como te mencionaba puedes usar teleras también o incluso bolillos. Los vamos a abrir solo por la mitad para que no se desborde el relleno. Añamos el relleno y luego los bañaremos en la salsa. Ahora, empecemos a armar nuestros pambazos. Primero, rellenamos con chorizo con papa. Ahí le puedes poner la cantidad que guste, pero no sea hasta cañopole suficiente. Ya cuando tienes listos tus pambazos, entonces los puedes sumergir en la salsa o como yo, barnizarlos. A mí me gusta más para los pambazos, a mí me gusta más para los pambazos, a mí me gusta más para los pambazos. A mí me gusta más para los pambazos, a mí me gusta más para los pambazos. Tienes que poner suficiente salcito, como si los hubieras sumergido ahí adentro. Ya que los tienes listos, calentamos un poco de aceite y pondremos a freír nuestro pambazo. Lo vamos a poner a freír, agua es porque salpica, no te vayas a quemar. Lo vamos a poner a freír hasta que se dore por abajo y luego lo volteamos. Aquí le doy un retoque de salsita y seguimos. Este ya está dorado por abajo, entonces le damos la vuelta y esperamos a que se dore por arriba. Ya está, vamos a retirarlo. Ahora vamos a darle a este pambazo un toque de sabor. Lo abrimos, le ponemos nuestra lechuga picada, le ponemos un poco de salsa verde, te dejo los links en el cuadro de descripción y al final del video. Un poco de crema y queso. Y así nuestro pambazo está listo. Es una receta muy fácil y muy rápida, pero eso no le resta para nada sabor. Los pambazos son un replatillo que vas a poder encontrar en todo el país, como te digo, en diferentes versiones, pero todas ellas buenísimas. Te invito a que los hagas y los disfrutes. No olvides suscribirte, regalarme un like y comenta o haz alguna sugerencia. Me encantará leerte. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente receta.